La justicia sobreselló a la única persona imputada por los traslados irregulares del narcotraficante Gerardo González Valencia. La fiscal argumentó que la investigación no se encontró una actitud dolosa. La justicia sobreselló al único imputado por los traslados del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia. Se trata de un efectivo de la Guardia Republicana que estaba en funciones en los momentos en los que el delincuente iba desde su celda de la propia Guardia Republicana hasta la cárcel central, lugar donde se encontraba detenido el mafioso Rocco Moravito. En su momento la investigación había sido formalizada por reiterados delitos de abuso de funciones por haber trasladado a González Valencia sin autorización judicial y sin las medidas básicas de seguridad. En el dictamen de la fiscal Silvia Porteiro se afirma que el individuo tenía como cometido el cumplimiento de las órdenes superiores que eran procedentes y que referían a la organización del traslado y seguridad de González Valencia. La fiscal agregó que no se pudo comprobar la acción dolosa por parte del hombre. Además, su declaración ante el Ministerio Público coincide con otros aspectos objetivos que se fueron recabando en la investigación.